Recuerda, en México no hay pruebas suficientes que confirmen si tienes o no COVID-19 Probablemente tienes coronavirus y no lo sabes, porque no presentas síntomas El cubrebocas no es una moda, es una forma de evitar que contagies a los demás sin saberlo Úsalo, más vale prevenir que lamentar Cuida a tus seres queridos, tú me cuidas y yo te cuido